En las imágenes corresponden a un operativo realizado por la policía de Interpol, quienes capturaron a siete ciudadanos haitianos en el municipio de Cotoca. Migración debe definir su situación legal. En su plan operativo que tiene la policía de Interpol, llegaron a interceptar a ciudadanos haitianos que se encontraban circulando en nuestro país sin la documentación respectiva y fueron capturados para la respectiva investigación. Que han sido sorprendidos trasladándose hacia la frontera del Brasil, en la localidad de Cotoca, por personal policial. Ha sido remitido a nuestras oficinas, por ende nosotros estamos procediendo al control de antecedentes a través de nuestro sistema y si ellos no tienen alguna notificación o otra cosa, solamente vamos a pasarlos por la situación migratoria y regular que se encuentra en nuestro país, a migración. ¿Cuántos son? Siete ciudadanos haitianos. Los efectivos policiales ya se encontraban realizando seguimiento a estas personas que fueron sorprendidas en un transporte público. Está un minibus de servicio público que habrían tomado este vehículo para trasladarse allá. ¿Qué manifiestan ellos en su presencia? Acabamos de llegar a la oficina, como he mencionado anteriormente, vamos a verificar sus antecedentes y posteriormente les vamos a hacer conocer. Migración se encuentra en la etapa de investigación en cuestión de la documentación y posterior a verificar la situación jurídica. ¡In instante!